Tranquilo. Ahora vamos a ir con la gente. Ah, está confiado. Está confiado los hinchas, Adri. Está confiado, sí. ¿Y qué se sabe del campo de juego, Nico? Porque no llueve ahora ni va a llover después. Pero llovió todo el día. ¿Cómo quedó? Bueno, Adri, la cancha de Newell's, gracias a Dios, es una de las que mejores drena en el fútbol argentino. Y por eso también la tranquilidad desde temprano de que el partido se iba a jugar. También porque el clima marcaba que ya llegando a las 8 de la noche la lluvia ya no estaba más. Vos, acostumbrado siempre en las carreras de Fórmula 1 a estar tan encima del clima, era algo muy importante. Pero ya también había tranquilidad a la tarde, Adri, porque esta información que ya nos bajaban desde Newell, que es uno de los estadios que mejor drena en el fútbol argentino, junto con el de River, bueno, lleva tranquilidad. Por eso también era importante para la gente que estaba viniendo, Adri, ¿lo ves? Muchos hinchas de Boca que ya están en el estadio, otros tantos llegan, y de gimnasia también. ¿Qué quieren hacer si el partido se jugaba, sí? Sí, se vienen. Si querés, dale. Vengan, vengan. Si querés, dale. Vengan, vengan. Vengan, 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 que estamos con la vía. No vale hablar contra River. Estamos en la zona central. ¿Cómo estamos? Acá venimos, como siempre, haciendo la guanta a Boca, como toda la vida le hemos hecho. El equipo, el único, como decimos siempre. Romero. El único. Romero o Brey. Brey, Brey. No es que se quiera dado. Ah, se metió. No es que se quiera dado, boca a boca, siempre. No, tiene que poner a Brey. Tiene que poner a Brey. Tiene que poner a Brey. Ya está. ¿Por qué se da este debate, debate, entre comillas, entre los hinchas? Que el otro día atajó Brey. Ya está, que gane Brey. Ok. Romero, ¿cuál es la sensación que tiene el hincha con Chiquito? No, no tenemos problema. Una mala conducta que tuvo en ese momento, que por ahí todos estábamos enojados, pero no con nadie, sino entre nosotros, porque Boca siempre hiciste lo mismo, Boca a Boca. ¿Hago sí? Sí, siempre, todo Boca. Todo Boca, no importa. Gracias a él. Dale. A ver, está la familia, vení, vengan para acá. ¿De dónde vinieron? De San Lorenzo. De San Lorenzo. De acá nomás, sí. Bueno. Acá estamos, a alentar a Boca. Los veo con una sonrisa, tal vez últimamente con la derrota de Tigre, ¿cómo están? Y venimos golpeados últimamente, hay que decir la verdad, pero bueno, siempre con la esperanza de que vamos a salir adelante. Boca y siempre Boca. ¿Romero o Bray? Hoy en día Bray. Hoy en día Bray. Y Romero está flojo. Está muy, muy bajo. ¿Pero se lo banca? Obvio, sí, obvio que se lo banca. Obvio que se banca a Romero, si... Cuando le toque atajar, se lo va a bancar, pero bueno. Bueno, hoy en día creo que hay que darle la oportunidad a Bray. Gracias. No, por favor. A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Un saludo para mi familia. Romero, Bray. ¿Qué opina el hincha de Boca de ese debate? El loco Gati. El loco Gati. No, Bray, Bray. Está muy bien, Bray. Está más ágil y puede atajar un poquito más. Romero es una máquina, pero bueno, ahora le vamos a dar lugar a los pibes. ¿Te imaginás penales hoy? No, no, ganamos bien hoy. Ganamos 2 a 0. Gol de la bestia de 28. Y bueno, Zenón nos juega. Me dice Gustavo que entre un ratito, que estea. Pero bueno, Cavani va a ser un gol de cabeza. Cavani.